¿Qué telas usar para cada prenda? ¿Cuál es la ropa formal? Para los hombres, corbata, camisa de cuello rígido, chalecos blazer. Para las mujeres, vestidos de una sola pieza o sastres de falda o pantalón. Se llevan dependiendo la exigencia del lugar y también para el entorno laboral. Ropa formal. A continuación, te nombraremos algunas de las bases textiles más comunes. Para vestidos y blusas, utilizamos seda, chifón, tafeta, guipiur, encaje, satín, tulle y organza. Para los blazer, abrigos y gabanes, utilizamos gabardina, paño, rayatiza y lino. Y estos son algunos ejemplos. Para la ropa formal, tenemos tela como rayatiza, paño italiano, gabardina, tulle. Ropa deportiva. Son prendas para hacer deporte, de silueta funcional y ajustadas al cuerpo, que ofrecen confort y permiten libertad al movimiento. Para las camisetas, las telas son algodón, franela, jersey, piqué. Para los buzos o hoodies, las telas son náutica whisky, burda, algodón licrado y mico terry. Para las sudaderas o joggers, las telas son loto, burda, belvetin, algodón licrado. A continuación, te enseñamos algunos ejemplos de telas para ropa deportiva. Y si quieres seguir viendo estas clases tan productivas y sobre todo gratuitas, no olvides suscribirte, darle like y compartir. Ropa casual. Son prendas versátiles y flexibles, como camisetas con cuellos básicos o sin cuello, pantalones, vestidos, dando así un aspecto más suelto y cómodo. Estas son algunas de las telas para la ropa casual, como vestidos, faldas y blusas, chalice, chambray, crepe, popelina, muselina, lino, gasai, georgette. Para pantalones casuales, es drill, pana, sarga, madras y denin. Y a continuación, te mostramos algunos de los ejemplos de telas para ropa casual. Ropa interior. Es ropa para dormir, también para otras actividades como descanso y seducción. Las telas o bases textiles para la ropa interior son las siguientes. Licra de algodón, licra poliéster, durafit, licra viscosa, licra nylon, blonda, mayadez, jersey de algodón y polilicra. A continuación, te damos algunos ejemplos de las telas para ropa interior. Y te invitamos a ver el siguiente video. ¿Para que aprendas cuánta tela necesito comprar para cada prenda? Únete a mis clases virtuales gratis en Estudimoda y aprende desde casa diseño de modas.